¡Hola, invocadores! Yo soy Kameoyo y les doy la bienvenida a la temporada 13 de League of Legends. Estoy muy emocionada de todos los cambios que vendrán este año para LOLcito. Y hablando de cambios, como mencioné en el programa pasado, llegó el momento de cederle la espátula dorada de Urf a la siguiente presentadora. ¡Hola! Yo soy Nubia y estoy muy feliz de acompañarlos para descubrir todo lo que tiene el equipo de Riot preparado para nosotros. Así que, para arrancar con el pie derecho, ¡bienvenidos a este nuevo Actualizando! Con la primera actualización del año llegan también los balanceos necesarios para retomar las Rankets como mandan los dioses de la grieta. Empecemos con los campeones que recibirán mejoras. Shaco y Twisted Fate son dos campeones de los que probablemente ya te habrás olvidado, pues lleva mucho tiempo sin tener un rol significativo en sus partidas. En el caso de nuestro bufón siniestro, su Q cuesta menos maná y realiza más daño mientras que su W ahora escala con el daño físico del campeón. A Twisted Fate se le reduce considerablemente el enfriamiento de su Q y su W ahora escala con mayor poder de habilidad. Lissandra y Jace llevan tiempo sin encontrar un armado y estilo de juego que los favorezca. A Lissandra se le aumenta la ralentización que provoca su Q y se reduce el enfriamiento de su W. A Jace se le aumenta el daño de la Q y de su W en forma de martillo para que esta instancia sea más utilizada. Ahora pasaremos a los campeones que recibirán debilitaciones. Atrox y Doctor Mundo destacan demasiado en las peleas extendidas. Para evitarlo, a Atrox se le reduce la capacidad de curación y utilidad de su kit de habilidades. A Doctor Mundo se le reducen las estadísticas y el daño de su E para que sus rivales tengan oportunidad de reducir su vida a cero. Fiora y Cazante son dos peleadores que destacan en solo Kyu debido a su poder anti-tanques. A ambos se le reduce el daño de varias de sus habilidades, ya que estas escalan según la vida del rival, lo cual les da una ventaja notable en el meta actual. No creo que sea sorprendente para nadie si digo que Seri y Yumi siguen extremadamente fuertes. Así que a esta tiradora se le reduce el daño de su Q y el escalado con daño de ataque. Y en el caso de nuestra gatita favorita, ahora su Q hace menos daño para reducir su potencial de hostigamiento en línea. Es tiempo de hablar de los cambios en los objetos. Jack Show se creó para tanques, pero ahora es más utilizado por peleadores, quienes regularmente lo llevan incluso como primer objeto, para que no sea una selección predeterminada, sino más bien que se use en una combinación estratégica con otros objetos dependiendo de la situación. Ahora otorga menos resistencia base, pero mejora según la cantidad de objetos de resistencia que tenga el campeón. Esto lo hará un objeto más útil para los tanques y más situacional para otros roles. Tras aumentar su costo, Vara de las Edades dejó de ser un objeto relevante. Así que ahora otorga más vida y velocidad de movimiento. Además, la pasiva ahora hará que los jugadores se centren más en lanzar habilidades y recuperar mana y vida, en vez de exponerse a recibir daño para ganar mana. Con los cambios a Vara de las Edades, Báculo del Ángel ya no tiene tanto sentido. Así que ahora este objeto cuesta 400 más de oro, pero otorga más poder y aceleración de habilidad. Además, la pasiva del objeto cambia y ahora provee un escudo cuando el campeón está por debajo del 30% de vida. Arco Axiomático y Enfoque al Horizonte son objetos que tienen muy pocos compradores. Para hacerlos más atractivos, se aumentan las estadísticas que ofrecen. A Arco Axiomático, la letalidad y aceleración de habilidad. Y a Enfoque al Horizonte, el poder de habilidad. Recuerda que este es un breve resumen de los cambios más importantes de la versión 13.1. Si quieres toda la información y detalles de los cambios, puedes leer las notas completas en la página de League of Legends. Invocadores, ¿están preparados para recibir este nuevo año del conejo? Ahora que es el momento de las resoluciones y de romper ciclos, qué mejor época para sumergirnos en la mítica historia de Galio, la gran bestia, cuyos personajes se ven obligados a enfrentar la realidad de que cada año han tenido que revivir el mismo cuento una y otra vez. Deciden entonces que es momento de cambiar su destino, liberarse de las ataduras que las narrativas tradicionales imponen sobre ellos y enfrentar con valor un futuro que ya no está escrito. Galio, Zaira, Irelia, Garen y Sivir, creadores de mitos, llegan a la grieta preparados, no solo para celebrar el Año Nuevo Chino, sino también para enseñarnos que nada está escrito en piedra y que debemos ser dueños de nuestra historia. Todos sus efectos visuales están llenos de fascinantes referencias a la cultura china, como fuegos artificiales, origami y animales místicos. Sivir, quien era antes la protagonista según contaba la historia, deberá cuestionarse su identidad y su rol, ahora que ya no será la heroína que salve el día. Con su increíble edición prestigiosa, se ve más poderosa que nunca. Resuelta enfrentar su incierto futuro. Es un año nuevo después de todo, así que un cambio de estilo no viene mal, ¿verdad, invocadores? Por otro lado, la versión 13.1 también nos transportará a una historia donde dos reinos se enfrentan a una terrible guerra. Kiana y Ash, siendo las emperatrices de sus respectivas naciones, se aliarán con poderosos semidioses. Ash, heredera del Imperio de Gran Mar, unirá fuerzas con la temida serpiente marina, Kha'Zix. Por su lado, Kiana se apoyará en su poderoso guardián de roca y magma, Malphite. Estos seres casi divinos comparten una antigua historia de hermandad quebrantada por la traición, y ahora son enemigos que han jurado proteger sus respectivas soberanas. Thresh, como emperador de su propio reino quebrantado, buscará aliarse con cualquiera que le ayude a reparar la antigua gloria de su imperio. Todos estos campeones llegan a la grieta, imponentes y adornados con la majestuosidad y la gloria de milenarios reinos místicos. Guerreros listos para dejarlo todo en el campo de batalla y vestirse con el honor de la victoria. Como saben, esta sección siempre ha sido un espacio para ustedes. Este año hemos preparado muchas sorpresas y contenido especial. Yo personalmente estaré liderando diversas dinámicas y quizás darles la oportunidad de ganar uno que otro regalillo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse de nada. Además, también estaremos destacando diversos creadores de la comunidad, que hacen un trabajo excepcional publicando contenido relacionado con League of Legends. Empezaré mencionando a Crystal Molly. A esta creadora de contenido la encontramos casi a diario, haciendo directos en Twitch durante la tarde-noche, hora mexicana. También sube regularmente videos a su canal de YouTube y TikTok. Ella juega principalmente el carril inferior y también hace torneos y sorteos entre sus seguidores y suscriptores. Esta chica, además de ser súper carismática y entretenida, también juega partidas con otros creadores de contenido y es muy unida con su comunidad, quienes la admiran mucho por sus historias locas y divertidas. Crystal, además, es parte de la comunidad LGBT. Les recomiendo mucho su contenido, así que pásense por sus directos de Twitch, su canal de YouTube y su TikTok. Les aseguro que se la van a pasar muy bien. Falta muy poco para que inicie la LLA y ya están confirmados los ocho equipos que nos llenarán de emociones esta temporada. Se unen a la liga de Kings y Six Karma. La mayoría de equipos ya han presentado sus alineaciones. Siguiendo con la tendencia de la temporada anterior, todos los equipos contarán con jugadores importados de Corea, excepto de Kings, una de las escuadras recién ascendidas. También hay que mencionar que varios equipos, entre ellos Infinity y Estral, han hecho bootcamps en Corea para aumentar el nivel de sus jugadores y con ello seguro veremos un incremento notable en el nivel general de toda la liga. Además, regresa José de Odo a la LLA. El argentino llega a Estral después de su paso por FlyQuest en la LCS. No se pueden perder esta etapa de apertura porque va a estar de infarto, con todos los equipos jugando su mejor nivel y más parejos que nunca. Espero que su celebración de Año Nuevo esté llena de buenas vibras. Afortunadamente, seguimos teniendo LOLcito, dándonos alegrías, tristezas, uno que otro rage quit, pero siempre impulsándonos a mejorar y tener la victoria. ¿Cuáles son sus resoluciones este año? ¿Esta vez si llegaremos a Diamante? ¿Verdad? Sí, claro que sí. Recuerden que pueden leer en su totalidad las notas de la versión publicadas en la página, para que no se pierdan ningún detalle. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando.